Postales de Mejillones Ex escuela de niños número 19 y casa del director Edificio construido en el año 1919 Su diseño corresponde al típico de los recintos educacionales de la época Utilizando para las escuelas rurales de todo el país El decreto de construcción dice Escuelita de madera para 73 alumnos Estos inmuebles hasta el día de hoy Se pueden apreciar en localidades como Taltal y San Pedro de Atacama Su diseño contempla además la casa habitación del director De estilo simple, pero igualmente derivado del neoclásico inglés Construido enteramente en madera de pino oregón Su diseño es más rígido que el resto de los edificios de la época Sin ornamentos ni aplicaciones decorativas Sus cimientos son de pilotes de madera Para ser anclados en la arena Construcción alzada en un piso El edificio escolar conserva el revestimiento original de calaminas en su exterior No así la casa que mantiene el revestimiento de tablas También de su diseño original Al interior mantiene amplios corredores en forma de U Que circunda el edificio Y le da un grato ambiente Y permite equilibrar la temperatura de las dependencias Originalmente este edificio estuvo ubicado más hacia el norte de la comuna Trasladándolo en el año 1935 por su lejanía del centro urbano Quedando emplazado en lo que hoy es la avenida principal de nuestra localidad Al principio del año 1980 Los cursos se reubicaron en una nueva escuela Desde entonces el edificio quedó destinado a dependencias municipales Al registro civil y lo que fuera la vivienda del director Hoy es la residencia del alcalde Reconociéndonos en nuestro pasado Construimos nuestro futuro Un aporte de la ilustre Municipalidad de Mejillones En el año del Bicentenario 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 En el año del Bicentenario